Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Marcela Fibiani. Hola, Marce. ¿Cómo fue el comienzo en aquella época de la revista 90 más 10? En realidad, el proyecto 90 más 10 es un proyecto de Gonzalo Farga, que mi marido es mi socio. Vino un día y me dice, voy a hacer una revista. Y yo le dije, ¿vos qué sabés de hacer una revista? Él es licenciado en marketing, estudió publicidad en la UPE, estudió también diseño gráfico, pero, digamos, las carreras creativas no las había terminado, ¿sí? Es licenciado en marketing. Y como proyecto se le ocurrió, bueno, voy a hacer una revista. Y, nada, fue al kiosco, compró las cosas que había, las trajo, las empezó a mirar. Y en seis meses sacó el número cero. O sea, vamos a decirlo, es un diseño. ¡Guau! Él tenía, siempre le gustó el diseño, pero él no quería hacer una revista dirigida exclusivamente a diseñadores. O sea, para él le parecía que el diseño estaba en todos lados. Claro. Y que atravesaba todas las disciplinas. Entonces, tenía ganas de hacer una revista que llegara a todo el mundo, incluso a la gente que no tenía nada que ver con diseño. Y, bueno, como manejar un lenguaje no tan técnico, pero también, bueno, que fuera entre una revista de tendencias y una revista más atemporal. No sé, era la idea que él tenía. Y yo le empecé a ayudar, como diciendo, bueno, pobre, le doy una mano porque está full. Entonces, en un momento, ya cuando íbamos por la revista por el número 4, hubo que decidir qué hacemos. ¿Le ponemos todas las fichas a este proyecto que puede ser que dé o lo dejamos morir? Entonces, digo, bueno. No tomo nada. Entonces, yo dejé mi laburo en el San Martín y le pusimos las fichas a la revista. Y, bueno, fue bastante duro. Los 3 primeros años fueron comer arroz y fideos. Qué sé yo, vender el cuadro que había dejado en herencia el abuelo a Gonza para pagar la imprenta. No sé, un montón de cosas que nos fuimos arreglando. Porque, bueno, cuando sos emprendedor y no sos ni tan rico ni tan pobre y estás en el medio, es como que el banco no te da crédito, no tenés nadie que te preste plata. La fuimos remando. Lo que sí nos funcionó muy bien, que siempre pensamos el proyecto en... Siempre pensamos en el otro, en el público, en quien nos iba a leer antes que nada, ¿no? Lo que ahora se llama diseño social, de alguna forma. Pensar en la persona que te está leyendo. Entonces, nosotros siempre tuvimos muchos lectores. Y eso estuvo bueno, porque la revista se vendió desde el principio. En muchos proyectos editoriales siempre es apuntar a las marcas que te pongan publicidad y después si se venden no importa. Claro. Pero para nosotros fue al revés. Entonces, apenas salió, se vendió mucho en la FADU, se vendió mucho, bueno, en las universidades, en las librerías especializadas. Y después empezaron a venir los anunciantes. En esto que contaste, como que resumiste muy cortito todo el proceso que requiere un emprendimiento, que es conocer a tu público, analizar qué es lo que vas a hacer, saber qué es lo que quieres hacer, enfocarte en eso y tener la constancia, porque al principio no fue bien, ahí no nos sirve y dejarlo. Digamos, sino tener como la meta futura, tipo la zanahoria, para ir para ese lado y meterle. Y es un poco también autoengañarse, ¿no? Decir, sí, me voy bien, me voy bien, no mirar mucho para el costado y estar muy enfocado, ¿no? Es decir, bueno, es tomar la decisión de, bueno, esto va para acá y le pongo todas las fichas, porque muchas cosas, muchas veces creo que a los empresarios les pasa, o a los freelancers y demás, este miedito de, bueno, hasta que esté esto, sigo sucediendo lo otro para tener una base y que por si el laburo no sale. ¿Ustedes quemaron las naves? ¿Sale o sale? Y si no sale, nos quedamos abajo en la vía, porque ¿sale o sale? Mantener la constancia de eso es re importante. Sí, es bueno ver, no sé, no tengo plata para comprarme ropa, no importa, voy con la misma ropa. No sé, como que poner las fichas todas en el proyecto y que, bueno, un poco uno queda, no sé, desplazado, ¿no? Sí, Marci, ¿después cómo fue, digamos, el paso siguiente? Cuando empezó a funcionar y a venderse, digamos, ¿cómo fue? Bueno, vos sos buen vendedor, ¿no? Sí, es un genio también, ¿no? Lo que pasa con él es que siempre él tuvo la idea de generar relaciones a largo plazo con las empresas, ¿no? De no ir a robarles, a sacarles el aviso por dos mangos, sino construir una relación, que bueno, por eso fueron tres años, hay que bancársela. Y bueno, y después empezamos a tener anunciantes que la verdad nos siguieron, los tuvimos por años, relaciones largas con Adidas, con Rivo, con LG, con Motorola en su momento y después todas las automotrices, porque nosotros pasamos a ser considerados una revista de tendencias y estábamos al mismo nivel de, no sé, de cualquiera de las que estaba en el kiosk. Aparte, piensen en un momento en que no existían las redes sociales y que la publicidad, si era gráfica, iba directo a las revistas. ¿Cómo es esto de trabajar con tu marido? Porque viste que mucha gente dice, no, no puedes trabajar en la pareja porque está todo mal. Claro. O con familiares. O con familiares también, sí. Es bastante tremendo, pero estoy con Gonza desde el año 97. O sea, nosotros empezamos la revista en 2004, yo ya tenía una historia de relación larga, no es que me puse novia con mi compañero de trabajo. Está bueno, digo, porque... ¿Lo recomiendo? No, no lo recomiendo. Básicamente porque... Ah, ojo. No, no, básicamente ¿por qué? Porque cuando sos una familia está bueno que haya dos entradas distintas de dinero. Ah, claro. Es verdad. Porque si el proyecto se caía, nos caíamos los dos. Todos los huevos se van a ganar. Es que cada uno tiene su, digamos, su currito. Cuando uno está arriba, el otro, viste, está abajo y podés compensar. En cambio, cuando están todas las canastas puestas, todas las huevos puestas en la misma canastra. Sí, sí, es mucha más presión también y ahí sí por ahí empiezan los roces y sí es más complicado. Así que en ese sentido creo que está más bueno tener negocios aparte. Acá Ivana dice muy buena la pregunta y muy buena la respuesta también. Porque yo iba para el lado de la pareja. Si está bien, viste que... Del amor, de claro. Hay parejas que le funcionan y también tiene un proyecto en común. También a veces te une, viste, a diferencia de la que todos dicen, no, no puedes laburar con tu pareja. Pero es verdad lo que decís y es un muy buen punto ese. Muchas gracias, Marce. Un enorme gustazo, un placer. Tengo mucho material para editar y subir el video ahora. Hacemos quedar bien, como que dijimos cosas buenísimas. Hacemos claro, todas cosas buenísimas. Por lo menos vos le dijiste, nosotros los que apadecimos. Te dejo hablando vos sola y nos borra todo. Claro, soy cual. Lo de la edad y no va a aparecer. No, no. Por lo menos a la de él, a la de él ponele un pii. Gracias a vos, Marce, eternas. Y gracias a toda la gente que nos estuvo viendo. Mañana será otro día.